Imagina un mundo donde la supervivencia es tu única opción. Bienvenido a nuestro servidor de coalición comuna. Un servidor donde cada edición cuenta. Aquí cada amanecer puede ser tu último, cada encuentro puede ser tu final. Este es un servidor desafiante de supervivencia de YPZ en Limonia para Xbox. Este servidor hardcore está diseñado para que tu supervivencia dependa de tu habilidad y no de la suerte. A diferencia de otros servidores difíciles donde es común morir por no encontrar comida, medicina o algún objeto en específico. Aquí no batallarás en encontrarlos pero si batallarás mucho en conseguirlos. Ejemplos de esto es la comida. Este servidor tiene muy pero muy poca comida. Sin embargo tiene el doble de animales. Gracias a esto tu alimentación depende en gran parte de tu habilidad y no de suerte. Aunque claro los principales animales que aumentamos fueron los osos y los lobos. Hicimos algo similar con las armas. En bases militares no encontrarás rígula de asalto. Aquí estas armas solo aparecen en eventos dinámicos. Como convoys, retenes y helicópteros estrellados. Así como zonas contaminadas y bunkers. Además de esto para hacer el servidor más retador hemos añadido zombies especiales. Como los zombies tóxicos los cuales sueltan una nube de gas a morir. Además de zombies medievales, zombies blindados, zombies con killing y hasta momias. En este servidor el mejor botín está en el bunker. Para entrar a este necesitas las tarjetas perforadas. Estas solo salen en las zonas contaminadas estáticas de Radunin y Glishniska. Sin embargo los trajes NVC solo salen en zonas médicas y de bomberos de Región 3. Principalmente Nador. ¿Te interesa? Entonces ven a nuestro servidor Coalición Comuna. Recuerda en Coalición Comuna no hay fortuna. Gracias.